Bueno, señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Agradecemos a la gente que está en sintonía. Señor director, vamos a ver cómo está esa audiencia y la transmisión en vivo, a ver qué la gente, cómo nos dice, qué le pareció la jornada del partido de la liberación dominicana el día de ayer, en esa transmisión en vivo de nuestro canal. Agradecemos mucho a la gente que está en sintonía y que, bueno, entra y participa todos los días. A ver si es posible conectar con nuestro canal. Y ahí le vemos. Gracias. Estoy mirándoles. Efectivamente, aquí le tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y, bueno, desde diferentes lugares del país. La gente apoyando y presente en este programa. Déjame ver algunos de los saludos que ustedes están mandando. Estamos pendientes de si empieza la audiencia del caso Antipulpo, que está previsto para comenzar esta mañana. Y ya está la jornada del caso Jean Alain Rodríguez comenzando. Saludos. Dice, creo que nos están mareando con los casos de corrupción. Dice Juan Rivera. Bueno, ahí ciertamente es todo un proceso, un proceso largo. Nadie dijo que iba a ser fácil y van y vienen a los tribunales y eso es lo que más dura. Sobre todo porque tienen bastantes recursos. Voten honorables, dice, y votaron. Dice Pedro Andúja, recordando alguna de las frases que decía Abel Martínez cuando estaba en la Cámara de Diputados. Buenos días, saludos. Dice Félix Sánchez, que se recuerda a la Barri, si alguna gente recuerda eso. Desde Villa Altagracia, muy buenos días, Lucrecia Romero, Yanelis y María Montaño. Gracias para ustedes. Díganos desde dónde ven. Ángel Cabrera está en Nueva York. Muchas gracias. En Juan Córdoba. Ahí está que teme que suelten a todos los casos de corrupción involucrados. Gracias por estar esta mañana. Miren, el sector laureña, en la provincia de Santo Domingo, es un sector donde durante mucho tiempo he tenido comunicación con algunos residentes. En esta comunidad, pasa lo que pasa en varias comunidades. Dice, mira, nosotros no queremos salir al aire, nosotros no queremos salir en televisión. No menciones nuestros nombres. Nosotros tenemos problemas. El problema de la violencia. Yo no he estado directamente en el sector laureña, pero cada video que me llega, cada noticia que me llega, cada cosa que pasa está vinculado a la violencia. Y sobre todo, a la impunidad de esa violencia. En el día viernes, un pastor evangélico venía con su familia. Había terminado el culto aproximadamente a las 10 de la noche. Y le salió, lo rodearon un grupo de hombres y le dieron ocho tiros al vehículo. El pastor murió, un pastor evangélico, que fue asesinado el viernes. Ustedes no lo ven en ningún lado prácticamente. Pero hay un pastor evangélico que fue asesinado el pasado viernes en el sector laureña. Cuenta la hija que ella iba conduciendo. Dice que logró como pudo redireccionar el vehículo y que si no, lo hubiesen matado a todos. Uno se podría preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Para que un grupo de hombres armados pretendía robarle, parece que el robo no era la meta. ¿Por qué reaccionaron de ese modo? Lo que yo tengo entendido es que ellos entraron en una zona donde opera una banda. Y esa gente que estaba ahí pensaba que la policía les estaba haciendo un operativo. Y le emprendió a tiros porque pensaron que eran policías. Ellos iban en su vehículo y ellos iban muy lentamente porque la carretera no está bien, en un camino prácticamente, cuando comenzaron a ser tiroteados. Yo recibí un video y muchas imágenes del año pasado de ese mismo sector que mataron a dos miembros de la Fuerza Aérea Dominicana y me dicen que se quedó impune. Este fin de semana la policía llegó para hacer un operativo. Ahí hay muchos problemas con la seguridad jurídica de las tierras, quién tiene la tierra, quién la está utilizando, todo ese tipo de temas. Y estaban en un pleito como por un solar. Tengo entendido que ese solar es propiedad de un coronel. El coronel tiene a alguien arreglando el solar. Esa persona no recibió, hubo un conflicto entre ellos y entonces como que se quería quedar con esto. No sé. Un problema de ese tipo que no está bien definido. Y llegó la policía. Probablemente lo que están diciendo los vecinos es que fue por el conflicto del solar. Pero cuando la policía llega disparó a todo el que estaba en las cercanías. Y eso incluye un adolescente de 15 años de edad que recibió un disparo. Yo quiero que ustedes vean parte del video del sector laureña que me hacían llegar. Donde la gente le dice abiertamente a la policía, ustedes vienen aquí, ustedes saben que ustedes vienen aquí a cobrar su peaje. Y no pasa nada, se lo dicen ahí. Le dicen aquí se cobran los peajes. Es increíble la situación que se vive ahí. Eso requiere una intervención de la jefatura, de la Policía Nacional y del Ministerio Público. De un ministerio diferente, un ministerio público diferente al que esté en el barrio también. Porque hasta ahora no ha servido de nada. Hay mucha gente preocupada. He conversado con gente de trabajo, con gente que tienen ocupaciones, con gente diversa. Y mucha gente preocupada. Evidentemente no quieren que salir porque todo el mundo tiene miedo. Porque al final del día lo que se quedan ahí mandando son o los tigres o la policía. Y en ambos casos pareciera ser muy parecido el mecanismo de actuación. Vean ustedes ese video del sector laureña en Santo Domingo. ¿Por qué no lo grabaste? ¿Cuándo él me va a pegar la vaina? ¿Por qué no lo grabaste ahí? ¿En mi casa se metieron? No, claro. ¡Ahí se vio una! ¡No, que no nada más eso! ¡Mira la cámara ahí también! ¡No, no, no! ¿Qué no lo grabaste? La cámara está ahí. ¿Qué no? Que la cámara está ahí también. La cámara vio toda. La cámara está ahí. ¡Ah, bueno! ¿La cámara lo vio, tú? ¿Cómo lo vio la cámara? Eso se va a llevar. ¿Cómo fue? ¡Vamos a llamar de la frente, Erick! ¡Sáquense la cámara! ¡La cámara está ahí viendo todo también! ¡En su casa, estos muchachos! ¿Quién me le dan un tiro? ¡Un tiro en su misma casa ahí! ¡Con su espital en la mano, tirando el tiro! ¡Tira, porque yo, pues, ya no! ¡Yo dejé la casa abierta! ¡Yo dejé la casa abierta! ¡Yo dejé la casa abierta! ¡Las dos puertas del diablo! ¡Las dos puertas del diablo! ¡Es que es el que hizo el que llegó! ¡Que nadie le decía que le diera a la muñeca! ¡Muchas ellos no pueden estar sentados! ¡A ver! ¡A ver! ¡A el autónomo ya esto no hace 50 años! ¡Por él! ¡Me lo agradecido que él también! ¡Coño! ¡Man pasó a limpiar todos los días esa solar ahí! ¡Que eso no se lo quita por un polmante! ¡Ya, ya, ya! ¡Fue un polmante! ¡A por eso el robo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no.